El día de hoy Nuestras fiestas patronales de San Antolín que celebrarán nuestros vecinos y todos nuestros amigos. Tendremos ocho días en los que celebraremos el... Y quiero agradecer y desear un San Antolín especial a la Peña Las Insólitas por esa subida de bandera que acontecerá en unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!